Pero oiga, no solamente se trata del bullying, de este acoso que sufren los niños todos los días en las escuelas, también los adultos en el ámbito laboral y se le conoce como moving. ¿Cómo los ejercen? Los hacen sentir aislados, humillados, amenazados entre los compañeros y también los jefes de trabajo. Sí, sí he sufrido acoso laboral. Fue en un trabajo donde mi jefe siempre menospreciaba mi trabajo. Creo que a él lo que tenía miedo es que superara, pues no sé, tal vez sus habilidades. Pues no sé, tal vez sus habilidades. Sí, sí he tenido acoso laboral principalmente, pero más que nada no en cuestión personal, sino por cuestión de las competencias que uno tiene, o sea, por manifestar o por desarrollar una competencia, digamos, eficaz. ¿Competencia eficaz? Sí, la primera vez que me agredió me gritó en frente de todos por el simple hecho de que no escuchó que yo le había saludado y él pensó que yo no le había dado el buenos días y me gritó en frente de todos. Después me aventó el celular de la empresa argumentando que yo estaba pues haciendo mal uso. Me aventó el celular de la empresa. Ahí están tres claros ejemplos de forma verbal que se ejercen, como los comentarios no deseados, las burlas, los gritos, los insultos. Incluso hay acoso de índole sexual y también los físicos, donde se dan jalones y también empujones. Y bueno, hablando de este tema, solamente 44 de cada 300 trabajadores denuncian ser víctimas de MOVING. Entonces, ¿por qué 256 trabajadores no están denunciando? Creo que la respuesta es muy clara, tienen miedo a perder su fuente de empleo. El desconocimiento a sus derechos también está involucrado dentro de esto, pero ¿qué podemos hacer ante una situación como esta? Lo tiene en pantalla. Hay que pedir apoyo al área de recursos humanos y establecer la denuncia con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Aquí tiene el número en pantalla, que es el 800-911-7877. Lo importante es establecer la denuncia a tiempo.